...del Espíritu Santo de esta mañana, yo estoy aquí, dice el Señor, yo estoy para hacer grande obra en este lugar, hay vida aquí, dice el Espíritu Santo, que no son de agrado en mis ojos, pero hoy yo le cumplí en este lugar, porque yo quiero arreglar su vida, dice el Espíritu Santo, es tiempo de arreglar tu vida, porque yo estoy en el mar, mi vida está amada, dice el Espíritu Santo, y mi vida está amada, que no es para hacer grande obra en el Espíritu Santo, y mi vida puede abarazos. ggggghh xxxxxx xxx Elektra xxxx xxx y 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